Jacob, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Gusto escucharte. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre recurrimos a vos cuando pasan cosas en Brasil y hoy están pasando cosas fuertes, ¿no? Sí. Está bien complicado el tema para Dilma Rousseff, sobre todo porque hace apenas dos horas y media, en una asamblea de apenas tres minutos, el PMDB del vicepresidente Michel Temer, abandona la base aliada y retira el apoyo a Dilma Rousseff. A pesar de continuar con la vicepresidencia de la República y le retira también 69 diputados sobre 513 y 18 senadores sobre 81. Y esto es una cantidad de diputados y senadores muy grandes que puede hacer una diferencia enorme en la votación del juicio político contra Dilma Rousseff. Así que claro, no solamente le complica la gobernabilidad, digamos, por el apoyo a eventuales leyes que pudiese presentar el gobierno de Dilma, sino sobre todo eso, el impeachment. Hoy ya se lo había retirado el apoyo porque no conseguía Dilma aprobar nada. Lo que lo coloca ahora es de la otra vereda. Más que retirar el apoyo y decir, bueno, me abstengo, no opino. No, le está diciendo que me fui al otro lado. No soy más de la base aliada, no hago más parte del gobierno, ahora soy de la oposición. ¿Cómo vive la opinión pública de Brasil este cambio de oposición? La opinión pública está viendo que las cosas no se resuelven, con lo cual tiene que haber una definición. Sea Dilma quedándose, que lo dudo, sea Dilma saliendo, pero es necesario que pase algo porque la economía está parada, el gobierno está inmóvil. Y esto es una agonía, ¿no? Porque todos los indicadores se van cayendo a pedazos y vos tenés un gobierno que está tratando de reflotar lo que no parece ser posible reflotar con un expresidente de la república herido de muerte judicialmente, con un expresidente de la república herida de muerte políticamente y con un montón de gente que le ha retirado el apoyo. Y Dilma no tiene apoyo de la gente, de la población, apenas el 10%. Y yo creo que si hacen una encuesta hoy le daría mucho menos que eso. Este partido que se retira o que le retira el apoyo a Dilma y al gobierno Gustavo también está salpicado por las denuncias de corrupción, ¿verdad? También, pero es el partido, no es el vicepresidente. O sea, hoy si vos dijeras, bueno, ¿quién está más comprometido jurídicamente? Dilma. Porque está clara la situación donde ella le ofrece el ministerio para sacarlo a Lula de un problema judicial dándole fueros, donde aparentemente ha colocado ministros para retirar presos de la prisión y esto es algo muy dañino y además muy delicado, ¿no? Sí, es grave. Gustavo, Marco Sorteo te va a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive la gente en general? ¿Cree que el proceso que se está llevando adelante de impeachment y es, ¿están causados por los caminos institucionales correctos o como el gobierno hace creer es un golpe en Brasil? ¿Qué se cree? No, golpe no es. Golpe no es y ya quedó claro porque la propia Corte Suprema de Justicia indicó que era una instancia institucional y prevista en la Constitución y que además de estar prevista en la Constitución definitivamente tomó estas palabras. No se trata de un golpe. Hay una causa que es el motivo para la iniciación del juicio político y por tratarse un juicio político tiene su instancia en el Congreso. Punto. Nada más. No es un golpe. Esa es la excusa del gobierno. Todo lo que acá no se puede decir en voz alta. En su momento no se podía decir eso, ¿no? Ni siquiera me acuerdo en el 8N, ¿no? Todo eso estaba ahí como muy grumosamente sobrevalando pero cuando se cristalizaba enseguida eras un golpista, ¿no? Está bien, pero es una cuestión natural de un gobierno que trata de buscar disculpas para justificar lo que no hay justificación. Fíjate que no estaríamos en este caso si el Partido de los Trabajadores no hubiera robado, si Lula no se hubiera enriquecido, si no hubieran hecho cualquier cosa para mantenerse el gobierno y sobre todo desarudar a la gente que la votó. Porque el problema hoy, si Dilma tuviera el apoyo de la gente que la votó hoy estaríamos hablando de más de la mitad del país que estaba favorable a ella. Y hoy es menos del 10%. Con lo cual esa pérdida del 40% que hoy no la quiere, no la quiere porque ella dijo que haría cosas que no hizo y dijo que no haría cosas que hizo. Es por eso que me conmueve poderosamente que sociedades que se dejan convencer 10 minutos antes, 10 minutos después, tengan que forzar la salida, y esto es institucional, yo estoy con eso, pero tengan que forzar la salida en lugar de no haberla elegido esos 10 minutos antes. ¿Sabes lo que ocurre? La gente está cansada. La gente brasilera está cansada que le metan la mano en el bolsillo y que lo traten de tonto. Sin embargo la votó, a eso voy. Está bien, pero la votó en una instancia, mirá, si daba dos meses más tarde la elección, perdía. Sí, sí, sí. Porque ella mintió, inclusive en el Tribunal Superior Electoral está en curso una investigación que puede venir a retirar al que asumiría caso ella sea destituida por el juicio político, que es Miguel Temer, porque mintieron en los indicadores, decían que había superávit cuando había déficit, maquillaron las cuentas públicas en el 2014, y es por eso que es el juicio político este, ojo que el juicio político no es por corrupción. Bueno, eso es fascinante, en Argentina imaginarán lo que nos cuesta preocuparnos por eso, digo, calibrar la importancia de la acusación cuando acá era una cosa común la falsificación de los indicadores. Disculpame que lo traiga tanto a la Argentina, pero te muestra, ¿no? Está bien, pero vos fíjate en una cosa, no existe en Argentina la ley de la responsabilidad fiscal como sí existe en Brasil. Para darte un ejemplo, el gobierno le mandó ahora al Congreso pedido de autorización para tener déficit fiscal porque la ley dice que no puede, y en Argentina no importa. Entonces, ojo que en Argentina, a mi modo de ver, por lo que conozco, el gobierno no contrarió ninguna ley para tener un gasto exagerado para tener, por ejemplo, cargos públicos antes de las elecciones. Acá no se puede. Claro. Ahí es una... Está tipificado, digamos. Lógico. Mirá vos, ¿cómo se prevé que termine el asunto con Lula? Yo creo que Lula termina preso, es una cuestión de tiempo. Ahora ganó una sobrevida que la Corte Suprema le pidió al juez Sergio Moro que envíe todo el proceso porque necesita saber en la instancia que debería estar. Claro. Es una cuestión de tiempo. De tiempo. Qué bárbaro. Bueno, seguiremos entonces viendo qué es lo que pasa. Gustavo, la última, y te meto otra vez con la Argentina, ¿cómo interpretás los dichos del gobierno, de Macri para abajo, respecto de lo que está pasando en Brasil? Porque hay una... Prudencia. Sí, es prudencia. Sí, prudencia. ¿Es prudencia o es un... no digo tanto como soltar la mano, pero una neutralidad que es jugarse para un cierto lado? No, yo creo que es prudencia, sobre todo porque no me parece que haya un acuerdo con Temer, por ejemplo, para un futuro gobierno. Era claro para el gobierno de Macri que el candidato de Dilma era Scioli, no era Macri. Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces me da la sensación de que los comentarios de Obama y Macri diciendo que confían en las instituciones brasileras está diciendo, arréglense ustedes, nosotros acompañamos. Si está dentro de la Constitución, está dentro de lo que nosotros vamos a respetar. Y me parece lógico que así sea. Claramente. Gustavo, muchas gracias por la charla. Que sigan muy bien. Un abrazo. Era Gustavo Segre, que es analista internacional, es socio director del Center Group y profesor de la Universidad Paulista. Annie Cooper, te dijimos que dejábamos para ahora contarle a nuestros oyentes cuál es su línea para comunicarse con nosotros. El 436.000. Bien, y si no nos buscan y encuentran en las redes sociales, porque ahí estamos en Facebook. Le pueden poner me gusta en nuestra página, que es Viva La Pepa. Bien, y también en Twitter. Arroba Viva La Pepa, ok. Y acuérdense, escuchan las notas completas en nuestro canal de YouTube. Que también se llama Viva La Pepa. Y el programa en Radio Cat, que es cut de cortar y no cat de gato. A la vuelta volvemos con no sé qué cosa, pero creo...